del Atlético Huila. Bienvenido a RCN Radio y Televisión, gracias por su compañía. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo suyo y su equipo, esto ya es heroico, ¿no? Ahí están, vivos todavía, esto va empatado. Sí, sí, sí. Sí, con la y con la ilusión de de seguir pasando este partido del sábado que tenemos nuevamente de la revancha y sabiendo de que medimos fuerza esta vez y le jugamos mucho más de igual igual intentándolo por lo menos, por momento pudimos, por momento no pudimos, pero siempre fue la intención de de jugarlo de igual igual, sabiendo de que ellos son un rival muy duro, muy difícil, que que tienen grandísimos jugadores, gran cuerpo técnico, gran club, sí, que tiene mucho peso, pero que bueno, dentro de la cancha, como decíamos antes del partido, somos once contra once. Mire, eh, los italianos hablan del derecho de los débiles, y sobre ese fundamento filosófico basaron el catenacho, con el cual ganaron tantas cosas, tanto en clubes como en selecciones, y en ese sentido planteaban que el que tenía que jugar bonito era el poderoso, el débil, tiene el derecho de defenderse, de cerrar espacios, y de ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Y en ese sentido ustedes siguen soñando con el derecho del débil. Sí, sí, un poco, eh, a ver, fuimos a jugar dos partidos contra la nacional, en lo que me corresponde desde que yo estoy, ya hace once meses, y, y sí, quisimos, pero no podíamos, y nos refugiamos, y tácticamente lo jugamos de esa manera, eh, más, más defensivamente, hasta, te diría que ahora nacional, eh, que es el equipo que con los dos marcadores central, ella juega de mitad de cancha para adelante, ayer no, no lo pudo plantar en, en ese, en ese lugar, y, y uno se da cuenta que ya, eh, por eso decía que, que nosotros le habíamos jugado de igual a igual, porque la idea no era meterse atrás, era jugarlo, eh, de tres cuartos a tres cuartos, y de ahí también poder contragolpearlo, nosotros si queríamos tener la pelota, si no iba a ser difícil, eh, entonces privilegiamos, eh, defendernos bien, sí, y buscar las chances en vía, vía contragolpe, vía forma más rápida. Néstor, ¿se sintieron visitantes? Lo pregunto porque se habló mucho de, de la localía del Atlético Huila, en Bogotá, ¿cómo hizo para trabajar ese aspecto particular para un partido tan difícil en donde el marco iba a estar en contra de ustedes? Y sí, nos sentimos visitantes, la realidad era que no jugábamos nuestra cancha, jugábamos en una cancha como el Campín, que es un estadio hasta grande, lo que respecta a medida, o por lo menos pareciera mucho más grande, eh, si fuéramos a jugar en Ibagué, o si fuéramos a jugar en Neiva. Claro. Después, lo que iba a ser el contexto de, de la gente, teníamos todas, todas en contra, entonces, sí, íbamos a jugar de visitante, estaba muy claro, eh, lo teníamos muy claro, nosotros también hemos jugado en este torneo, tres partidos en Ibagué, los primeros. Sí. En las primeras seis fechas creo que fueron, y jugábamos tres partidos contra equipos grandes, como Junior, como Cali, y y nos fue bien, pero nosotros sabíamos que este, este semestre para nosotros era muy importante el hecho de sumar, nunca hablamos del tema del promedio del descenso, nunca, nunca, eh, me lo pueden, lo pueden fijarse con los jugadores, siempre hablamos de, de clasificar, entrar en los ocho, sabiendo de que se habían ido Robles, Recaute, Almirón, Palomino, Víctor Castillo, y así sigo, sigo, y la cosa era, era difícil, pero bueno, eh, nos mentalizamos a que teníamos que hacer un buen semestre, que los jugadores que vinían con muchísimo menor presupuesto, eh, los teníamos que hacer andar rápido, y que los que estaban, que eran la base del equipo, porque quedaba Brainer Castillo, quedaban los cuatro defensores, quedaban Duarte, Ramos, eh, es, esa base nos tendría que dar un poco de tranquilidad, como para poder buscar el parecido a lo que teníamos en el semestre anterior. Profesor Cravioto, eh, el jugador Eduardo López, es verdad que llegó de lateral derecho, y usted lo fue ubicando de delantero, y ahí le dio resultado, ¿eso es cierto? Sí, cuando lo trajimos, eh, la idea era traerlo de lateral, y que te podía dar la posibilidad de jugar de extremo, eh, cuando veíamos los videos de él, veíamos un muchacho con una mucha potencia, eh, muy rápido, y, pero fundamentalmente lo veíamos en esa posición, y hasta en algún momento ha jugado de marcador central. Hablándolo después con él, eh, después de que ya lo empezamos a poner de, en una posición más ofensiva, y hasta de nueve, eh, hablamos con él, y él sí dice que había jugado en, cuando era, cuando era más juvenil, de la época de los dieciséis, quince años, había jugado de nueve, y que tenía idea. Nosotros realmente no sabíamos eso, pero nosotros sí hacemos entrenamiento en lo que respecta a cambiarle las posiciones para que sientan lo que sienten el compañero, si, si alguno de ellos no lo ayuda, tanto en ofensiva como en ataque, por ejemplo, si Perlaza, que juega de lateral, lo pusimos de extremo, y si, eh, él, no, no suma en ataque con otro lateral, que por ejemplo ayer, eh, podía haber sido Ramos, y Ramos no, jugando de lateral, no pasa el ataque, no lo aporta, eh, va a sentir las cosas que siente el extremo cuando no lo ayudan, y así con todas las posiciones, y bueno, en, en Eduard López encontramos una posición de nueve, y que lo ha hecho realmente muy bien en todo el torneo. Independiente del resultado del partido de anoche, eh, la sensación que quedó es que al partido le faltó como sustancia, como que le faltó, le faltó aguaje, le faltó mejor fútbol, usted, independiente del resultado, lo ve igual, o qué sensación le quedó al final? Sí, siempre pasa lo mismo, a ver, siempre se le busca algo al, al, al resultado, o, o cuando uno consigue un resultado, se le busca la forma de jugar, o cuando uno juega bien, no consiguió el resultado, siempre le buscamos algo. Sí. Realmente nosotros lo que buscábamos era seguir vivos, fundamentalmente poder ganar el partido, sabiendo que íbamos a jugar de visitante, a pesar de que, entre comillas, éramos locales, pero que fuimos allá al Campina, a pararnos firme, a demostrar lo nuestro, y que bueno, y si después nos ganaban, eran porque habían sido superiores. Eh, pero bueno, nosotros dejando todo como dejábamos, e intentándolo, intentamos jugar, en líneas generales buscábamos a veces tener, tener buenos fases, y cuando nos pudimos plantar, lo hicimos, hubo momentos que nosotros también empezamos a tener la pelota y la tuvimos bastante tiempo. ¿Cómo hacen? A ver, hay un trabajo especial con Vanguera, el arquero que viene a reemplazar a Castillo. Bueno. Pensando en lo de Carius, por ejemplo, del fin de semana, profesor, que arquero jóvenes, inexpertos, y en etapas tan definitivas, ¿hay un trabajo especial con eso? ¿Tengo la parte mental? No, no, no. En líneas generales, siempre hablamos de, de los partidos, de que nosotros les pedimos que miren fútbol, que hoy tienen la oportunidad de, de poder mirar, y mucho, y a veces hasta, les digo, tampoco que exageren, porque la realidad es que hay momentos en, eh, que vos podés ver seis, siete partidos, ocho partidos en el día, y eso también ya, hasta sería contraproducente, exageran, entonces siempre vamos marcando jugadas, y vamos hablando, y de estas cosas que decimos a veces, o que decimos no hay que cometer este error, o de alguna jugada, de algún entrenamiento que hace a que, eh, lo que le pedimos, eh, a veces en los entrenamientos, para que después salgan los partidos, se ve reflejado en otros equipos, eh, como jugadas de pelota parada, entonces siempre tratamos de que eso sea un ejemplo. Aquí entre nos, que nadie nos oiga, ¿usted va con el Huila hasta diciembre, o tiene algo adelantado que podrá, nada más, tenderíamos, confirmar una vez termine la campaña con el Huila? La verdad es que no tengo nada, eh, recuerdo hace tres meses atrás, yo tenía firmado un contrato con América, decían, y era todo, todo, me río a veces de esas cosas, porque realmente hasta llegan a molestar por el hecho de que, eh, en los dos partidos que perdimos en, en este todos contra todos, hasta algunos me llegó a decir, y claro, tenés la cabeza en otro lado, tirate, vas a América y todo lo demás. Y no, y no, y no me lo decían así, ¿cierto? Me lo decían de otra manera. Sí, sí, sí. Entonces, si yo me tengo que fumar, claro, yo me tengo que fumar muchas cosas a veces sin merecerlas, si yo digo, bueno, si yo la hice y me la merezco, bueno, ¿qué va a hacer? No se la fuma, pero realmente no tengo nada, yo tengo contrato hasta junio, porque nosotros vinimos hace once meses, vinimos, arrancamos un doce de junio, creo que fue, y tenemos contrato hasta que termine el torneo, después de ahí en más, la realidad es que no hay nada, sí, hay alguna, una palabra que hablábamos algo con el presidente, pero fue muy por arriba, muy, muy de decir, bueno, terminado esto hablamos, pero la realidad es que no, no hay nada, nada por delante, y sabemos que también, eh, ya hay equipos que se están preparando, que ya han, eh, han hablado con jugadores, y que se hace difícil después poder conseguir o armar un equipo, como nos ha pasado en comienzos de este semestre. Qué difícil, qué difícil trabajar dirigiendo al Huila. Felicitaciones, profesor Cravioto, que todo termine de ir de la mejor manera para usted, mil gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien. Es que el Huila, finalmente, Andrés y Santiago, hicieron su trabajo, lo que tenían que hacer. Sin hacer una presión muy exigente, o sea, era, no fueron, o sea, trabajaron muy bien el partido, bloquearon a Nacional en la mayor, sobre todo en el medio capo, de Magneli no, no fue fundamental. Porque ni Lenis, ni Lucumí, que son las puntas de ataque. Lucumí algo intentó en el primer tiempo. Al Mirón, no le sirvieron. Sigue siendo favorito Nacional, ¿no? Claro. Sigue siendo favorito Nacional, pero, venga, ya lo hemos repetido varias veces, Nacional, no tiene un equipo goleador, no llega con claridad, y mete muy pocos goles. ¿De verdad es mejor este que el de Lillo? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Es mejor de verdad este que el de Lillo? Está igual. Usted lo compara por títulos o por forma de juego. No, este ya llegó a cuartos, a semifinales. Sí, perdóname. Y clasificó a Libertadores, ¿no? La cantidad de puntos que sacó es una locura. Sí, claro. Y también el récord de que en casa no le marcan. Bueno, tiene una defensa muy sólida, el medio campo es equilibrado, pero igual todavía le falta alguien que le dé los goles a Aero Moreno. Es que Aero no le rega la pelota, por ejemplo. Ayer no le llegó. Exactamente. Le llegó una vez y Vanguero lo tapó muy bien. Ayer sí hubo dos situaciones de gol, fue mucho, dos o tres máximo. Un partido aburrido. Genera poquito, antes Nacional generaba más jugadas, ya no tanto. El Huila no le puede jugar tampoco de igual a igual a lo que vos decías de ser defensivo, derecho al débil, y pues va a ser aún más defensivo en Medellín. No.